Aplausos 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Archete! ¡Gracias! 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 I am here for the felicitations. The happiness of your life depends on the quality of your thought. Yes. It's time to felicitate Ms. Nandini who is representing the Sapiens publication in Infant Jesus Meditation School. Gingy. To celebrate our Children's Sapiens Day. May I now request our Principal Sister Margaret Sagayan to hold on Ms. Nandini. Now our babies are here to converse in English about the Sapiens book. I call upon Venu Lakshan Berisha to have a conversation about the Sapiens book. The Sapiens. Hello. Hi, Leshan. Hi, Leshan. Hi, Leshan. What is your special day? May I see you in the Tetre? What is your special? What is your special? What is your special? Porque... Porque... I learned... ... 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 Yes sir, I am happy! Yes sir, I am full of... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! This is the future of our soul. So, we all, those who are present here, the warm and blessed body, tone and tone. Now, this is the future of our soul. This is the future of our soul. This is the future of our soul. Así que la gente está en la vida de la vida de la vida. de este año. Si ustedes han hecho cuatro y se reypados, hay un buen trabajo. Hay que decirles que se le hicieron y se le hicieron y se le hicieron un saludo el saludo el saludo el saludo el saludo el saludo Entonces, aquí está el planificador de la familia, ya que es el planificador de la familia. Así que nos tenemos que ayudar a los dos de la familia. Muchas gracias a nuestros muertos, a los padres pueden reaccionar durante años de la vida. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que se dice? Pero, si me dijo que la gente es un proyecto, es un proyecto de la vida. Esta es una proyecta de la vida. La vida es la vida. Nos somos responsables, somos la vida. Nosotros somos el proyecto de la vida. Los papá, los papá, los papá, los papá, los papá, los papá. ¿Cómo se resolver? Lema es la vida de las personas en 2004. La educación no se resolver. La situación de la salud. Las personas te arrasten. ¡Suscríbete a la salud! Los papá, los papá, los papá. Y la otra persona que vas a hacer es muy grande. No te quiero. Esto es muy simple. Esto es un extraño. Nosotros nos seguimos. Bien. Ahora, nos vemos la parte muy importante. Ahora, nos vemos la parte muy importante. Ahora, nos vemos en el próximo vídeo. Si nos vemos en el siguiente vídeo, tenemos que ir a la parte de un video. Ya? Ya? Esa es la parte. Ahora, nos vemos en el siguiente vídeo. Pero, la parte de de la mano. pero eso es la realidad ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿TúAL, ¿Papositolos? ¿Cuándos teụa? ¿ThúAL, púlpintá? ¿Se trata de la realidad? ¿Están bien? ¿ 뜯éndolo? ¿Qué es lo que nosotros le hicimos en el futuro? Eso es todo. Cuando nos compro. Cuando nos compro, nos compro. Eso es lo que nos compro. Eso es la leyenda. ¿Eres unirad? ¿Eres unirad? Nosotros, todos los dos. Nosotros, los dos. ¿Cómo nos compro. ¿Cómo nos compro. Nosotros, estamos en la gente, ¿Está bueno? Estará un video en España, leyes, ¿está bueno? ¿Está bien? 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 Leyes a miami, a mí dijo que se respondiera a mi, todas esas cosas y llegara a misión, aunque decidimos, debes pedirle a mi, si nos dejáramos a mi, hay muchos otros quizás, y nosotras,. pero, eso es elallejo de nuestro momento. Es el postulante. Si vengan, Ya sé, si la gente no se preocupa con la gente, ¿verdad? No, no, no. ¿Qué te gustaría decir? ¿Qué te gustaría decir? Si me dijo un gran diario, pero quizás me dijeron que eres un gran diario, eres un gran diario. ¿Qué te gustaría decirle? Porque te dices, no eres un gran diario y te lo has llegado. Los niños están en la garganta y nos fueron como el otro, y nos sentí a la cara y nos volvimos que en los niños. Así que, ¿no nos dijiste? ¿No se 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 dijiste? ¿No? ¿No se dijiste? ¿No? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mímica. Xibial. ¡Está bien! ¡Está bien! Amén. ¡Thá bien! . ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Nos tenemos algoritmo esconderosa! Gracias. 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 ¿De quién que estoy? ¿A mí? ¿Mendú? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!